Las mascotas son muy cordiales y puede que una gran parte de las personas que las tienen no sepan por qué su mascota se porta de cierta manera Los perros son muy jovetones y ocurrentes, pero una de las preguntas más comunas que he escuchado sobre estos es ¿Por qué dan tantas vueltas antes de acostarse? He encontrado muchas respuestas que explican esta interrogante, pero no sé qué tan verídicas sean Van desde la herencia genética hasta marcar su territorio, hacer su cama, cuidarse del periodo entre muchos otros ejemplos Pero he optado por quedarme con una idea que al estar hablando de animales encaja no solo con los cachorros, sino también con muchas otras especies Sigue algo que se llama sentido de conservación, los perros al dar tantas vueltas analizan que ese lugar sea seguro y no haya nada que les estorbe Incluso si es el mismo lugar de todos los días Esto no es una conducta propia de los perros, también nosotros revisamos el lugar en donde nos vamos a sentar siempre Y bueno, eso ha sido todo, un video cortito, pero interesante Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado Yo soy Robin y ahora disfruten viendo a este bonito perrito que ya les pongo ahorita Y disfruten de su día, adiós